Yo la esperé El parque gris me dio su adiós Fue el invierno en mi alma Me trae el viento una caricia En nombre de lujuria No me oyes llamar, lujuria Tengo que gritar de amor Tras el cristal te vi marchar Con tu nuevo amigo Nena, no sé, no sé por qué Todavía te amo Lo que oyes llamar, lujuria Tengo que gritar de amor Me desperté al oír mi voz Gritando tu nombre Tú me tienes como un cabrón Tengo que olvidarte No te oyes llamar, lujuria Tengo que gritar de amor 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 Caminaré, solo en la noche El tiempo es mi aliado Me trae el viento una caricia en nombre de lujuria No me oyes llamar lujuria No me oyes llamar lujuria Tengo que heredar mi amor Muchas gracias Es para el Pepe Hasta siempre Gracias por haber venido